¿En dónde estoy? Tranquilo, estás en un hospital. Esta temporada, Hospital Cartoon. ¿Qué se te ofrece? Quiero hacerme cirugía para ser más sensual. ¿Qué es? Tiene conversaciones médicas. ¡Suprente! Prepara al robot para cirugía. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Qué es esta cosa apestosa? Emergencias y drama. ¡Vamos pendientes! ¡Dale, RSP! Y transformaciones. Hola, nena. Llévame contigo, mi hermoso príncipe insecto. ¿Qué fue eso, Riven? Nada. Hospital Cartoon. Nunca lo verás.